Una mujer está preguntando sobre el sistema de circulación del material en la biblioteca. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Disculpe, ¿me puede mostrar cómo prestan los libros? ¿Es la primera vez que utiliza esta biblioteca? Sí. Pues bien, le explicaré las reglas. En esta biblioteca usted puede tomar prestados hasta seis libros y cinco CDs o DVDs por persona. Sin embargo, usted solo puede llevarse máximo diez artículos en total. El periodo de préstamo es de dos semanas y si usted quiere extender el periodo, por favor renuébelo antes de que expire. ¿Puedo también tomar prestados revistas y periódicos? Usted no puede llevarse periódicos, pero las revistas están disponibles, con excepción del último número. ¿Puedo devolverlos por correo? No podemos aceptarlos devueltos por correo. Por favor, venga a la biblioteca a devolverlos. Después de las horas de servicio, usted puede ponerlos en la caja de devoluciones en la entrada, pero no use la caja de devoluciones si está entregando tarde el material. Ya veo. Muchas gracias. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Una mujer está preguntando sobre el sistema de circulación del material en la biblioteca. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Disculpe, ¿me puede mostrar cómo prestan los libros? ¿Es la primera vez que utiliza esta biblioteca? Sí. Pues bien, le explicaré las reglas. En esta biblioteca, usted puede tomar prestados hasta seis libros y cinco CDs o DVDs por persona. Sin embargo, usted solo puede llevarse máximo diez artículos en total. El periodo de préstamo es de dos semanas y si usted quiere extender el periodo, por favor, renuévelo antes de que expire. ¿Puedo también tomar prestados revistas y periódicos? Usted no puede llevarse periódicos, pero las revistas están disponibles, con excepción del último número. ¿Puedo devolverlos por correo? No podemos aceptarlos devueltos por correo. Por favor, venga a la biblioteca a devolverlos. Después de las horas de servicio, usted puede ponerlos en la caja de devoluciones en la entrada, pero no use la caja de devoluciones si está entregando tarde el material. Ya veo. Muchas gracias. ¿Lo conseguiste? Espero que aprendas algo de este curso. Dejame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!